Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Emerson Lemus y en esta ocasión te voy a enseñar cómo disociar el enfoque de nuestro botón disparador y en este caso lo voy a hacer con la cámara que tengo que es la Fujifilm X-T3 y si alguien se estará preguntando qué es disociar el enfoque, pues básicamente quitarle la opción a nuestro botón disparador de que cuando lo presionemos hasta la mitad, enfoque y para los más despistados, para los que no lo saben, el botón de disparo tiene por decirlo así dos paradas una, cuando lo presionamos hasta la mitad, nos enfoca y nos mide la luz y dos, cuando lo presionamos hasta el fondo, nos hace el disparo entonces como ya verás, son tres opciones dentro de un mismo botón a mí esto no me gusta para nada, no me resulta para nada práctico, no me resulta para nada creativo es por esa razón que yo siempre tengo el enfoque del botón disparador disociado con lo cual yo se lo he programado a otro botón desde que tengo mi primera cámara, lo he tenido así porque me parece muy muy práctico en el caso de la Fujifilm X-T3, yo se lo tengo asignado al botón AFL que nos viene en la parte de atrás pues yo se lo tengo asignado para que me clave el enfoque por decirlo así esta opción de disociar el enfoque te puede venir muy bien porque por ejemplo imagínate una fotografía de calle por ponerte un ejemplo y tú ves a un sujeto que está en un lugar y le quieres hacer una foto muy rápido antes de que el sujeto se vaya pues simplemente enfocas con este botón que le tienes programado en la parte de atrás a tu cámara y con este solamente vas a disparar pero es que al tenerlo disociado enfocas con este, reencuadras rápidamente y disparas si no lo tuviéramos así cuando nosotros reencuadramos y presionamos el botón disparador la cámara nos volvería a enfocar y lo cual sería pues un poco complicado así que disociar el enfoque yo lo recomiendo muchísimo, yo lo he utilizado así, me he acostumbrado y pues creo que es un poquito más creativo y hacerlo en esta cámara Fujifilm X-T3 es muy fácil primero quitémosle la opción de que enfoque con el botón disparador cuando lo llevamos hasta la mitad a esta cámara vámonos al menú, nos vamos a configuración, nos vamos a ajuste de botón de dial nos vamos a la segunda página, aquí donde dice obturador, como verás hay dos, obturador AF y obturador AE entonces donde dice obturador AF que es del autofocus entonces le vamos a decir que en AFS que es disparo único y en AFC que es disparo continuo lo vamos a poner en OFF, como verás por defecto viene en ON entonces ahora ya le hemos quitado la opción a nuestro botón de disparo de que cuando lo llevemos hasta la mitad no nos enfoque entonces ahora como ya nos enfocamos desde el botón de disparo se lo tenemos que programar a otro botón entonces nos vamos a menú, nos vamos a configuración, ajuste, botón de dial, ajuste, función donde dice FN y aquí como verás se lo puedes programar a cualquiera de estos botones que tienes aquí en mi caso como verás y de la forma más lógica que creo yo que es, es asignárselo a este botón que dice AFL como verás aquí lo tengo AFON en el caso si por defecto tienes otro pues simplemente entras aquí y le programas o le buscas la opción que diga AFON entonces ya tendrás este botón de aquí atrás que dice AFL ya se lo tendrás asignado para que enfoque y así cuando hagas la fotografía simplemente te va una, medir la luz cuando lo lleves hasta la mitad y dos, puedes tomar la fotografía cuando lo lleves hasta el fondo si tú quieres también le puedes quitar esta opción de que te mida la luz cuando lo lleves hasta la mitad a este botón de disparo en lo personal yo no se lo he quitado, yo se lo dejo así como está, como viene de fábrica que mida la exposición cuando lleve el botón de disparo hacia la mitad, pero si tú quieres se lo puedes programar a otro botón como podría ser AEL en el caso de esta Fujifil XT3 que tiene otro botón al que se lo puedes programar simplemente nos vamos a menú, aquí a configuración, aquí donde dice ajuste, botón de dial nos vamos a la segunda página también y donde dice obturador AE que es para medir la exposición y aquí en modo único y continuo se lo dejamos en OFF como verás yo lo tengo en NONE porque a mí no me es ningún problema tenerlo aquí en el botón de disparo porque si yo se lo programa a otro botón, en este caso a este botón que tiene aquí atrás AEL pues una, estoy desperdiciando un botón al que yo le pueda asignar otra función que me es más provechosa y dos, que estaría pendiente de tres botones a la hora de hacer una fotografía entonces para mí en lo personal no es nada práctico y en el caso que se lo hayas desactivado a este botón de disparo, el hecho de que te mide la exposición se lo programas a este botón de aquí atrás así como se lo programamos a este botón de AFL que es para el enfoque y ya está, ya tendrías un botón para el enfoque y un botón para la exposición y por qué a mucha gente le gusta disociar también el botón de la exposición bueno, porque podemos hacer muchísimas cosas creativas como por ejemplo con este botón de aquí atrás que le hemos dicho de medir la exposición pues simplemente podemos enfocar un área, bloquear la exposición y reencuadrar y con esa exposición bloqueada hacer la fotografía en lo personal, como yo digo, no me es ningún problema tenerlo desde aquí yo hago lo mismo desde este botón de disparador llevándolo hasta la mitad bloqueo la exposición, desde aquí atrás clavo el enfoque y ya con este termino de disparar así que es la manera en la que yo trabajo con mi cámara y me es muy muy práctico y pues nada, eso ha sido todo, espero que te haya ayudado este vídeo si es así no olvides dejarme un me gusta si no estás suscrito, considera suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando haga vídeos como este mi nombre es Emerson Lemus y nos vemos hasta la próxima chao